Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 11 de Shoujo Shumatsu Goku. Te disculpas por la demora, pero en la página que yo lo veo, por lo menos en AnimeFLV, no había salido el día viernes. Y bueno, como hoy sábado estuve muy ocupado con los videos del día, no sé, se estiró la cosa y lo tuve que hacer recién ahora. Ok gente, empecemos. Tres, dos, uno. What? ¿Qué carajos es esa cosa? ¿Le dio de comer una bala? What? ¿Por qué? ¿Qué mierda es ese bicho por empezar? Eso no es un gato, a mí no me engañan. Uy, ahora está en el opening, what? Antes no estaba, podría jurarlo. Podría jurarlo. No lo recuerdo. Me engañan. ¿Por qué, si tú? Ugaku 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 ¿Estoy loco o hay cambios en el opening? Dígame que estoy mal yo y que soy idiota por no haberlo notado antes Pero... ¿Estoy empezando a notar cosas que antes no había visto? Capaz que lo estoy pensando demasiado Tengo que revisar el opening de los capítulos anteriores Este segmento con música y una imagen quieta... ¿Estoy? Me hei que le mal ¿Oy? ¿What? ¿Comen balas? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Eso no es un gato, definitivamente. Los gatos no comen balas o metal. ¡Wow! 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 ¿Cómo aprendió tanto? ¿En dónde te vas a meter eso? ¡Dios mío! Yo tampoco. Lo estoy intentando. Está haciendo Deep Throat con una bala. O sea, what? ¿Por qué paró donde de repente? ¡Wow! ¡Un libro! Guerra y la civilización humana. ¡Ok! ¡Ok! Eso es interesante. ¡Oh! No lo puede leer. Decime que no está en inglés todo el libro, por favor. ¡Oh, fuck! Esa la vas a llevar al pedo. Definitivamente, Yunus lo entiende. ¿La podrá digerir siquiera? Pobrecito, lo que sea que sea de opinión. ¿Qué es que puede comer metal? ¿Alguna clase de animal que termino evolucionando en esto? No, no creo. ¿Qué es eso? Definitivamente. Puede ser en parte, pero no creo que están así. ¿Qué es ese mecanismo? No, Dios mío. ¿Qué piensa la niebla? ¿Qué es eso que proyecta sombra? Todo lo que veo son engranajes y no creo que sean paneles solares. Yo le sacaría una foto. De más lejos. Sácale la foto. Es el mismo tema de antes. Ok, es inteligente el bicho ese de la nada. Yo pensé que eso limitaba palabras. Tiene que haber alguien transmitiendo para que la radio siga funcionando. Aunque hay muchos aparatos eléctricos y demás que siguen funcionando aun cuando no sabemos cómo. ¿Qué es eso? Me encanta el tema. ¿Qué es eso? No, no. 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 ¿Qué tiene? No sé. ¿O para protegerte del sol? Sí, si haces algo muy pesado te va a romper el cuello igual, aún con el casco. ¡Nui! Muy gracioso. ¡Aú! ¿Desde dónde? ¿Qué? Pero, ¿de la nada? ¿Qué es? ¿Un robot? Pero, ¿qué estaba caminando por ahí hasta que finalmente no pudo más y se cayó a la mierda? ¿Por qué imita la tos? ¿Qué? ¿De dónde vino siquiera? No, no. Si eso se te cae encima ni el casco. Definitivamente es uno de esos. Oh, Dios, que no active nada sin querer. Oh, fuck, 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 fuck. ¿Qué? Si ahora acabes como manejarlo. No sé. Oh, Dios. La unche. What? ¿Va a despegar? Uy. Oh, fuck. No. Si. A ver, buscata. Tenés cuidado. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Qué es lo que va a disparar? Esto no me está gustando por alguna razón. La gran carna se mandó, Dios mío. Es un arma de destrucción masiva, eso. ¿Qué es lo que va a disparar? ¿Qué es lo que va a disparar? Demasiado. ¿Qué es gracioso? Digo lo mismo No es gracioso La más mínima posibilidad de que hubiera alguien dando vueltas Ahí está, está frito, está muerto ahora ¿Dónde mierda está Nuko a todo esto? ¿Dónde mierda está Nuko? ¿Dónde mierda está Nuko? Definitivamente Definitivamente ¿Dónde mierda está Nuko? Sí ¿Está bien tu tanque? Oh god, siguen explotando cosas ¿Podría haber comida en algún lugar de esos? Sí Ese era el mensaje, seriamente si sea alguien haciendo una estupidez como lo que hiciste vos artificial se parece un poco no sé, capaz que antes eran mascotas o algo parecido eran veneradas y wow capaz que destruiste la fuente ¿por qué come esas cosas? ¿qué carajos son esos? ¿para hacer mover el viento? no sé, ¿para obtener energía? ¿qué carajos son esos? 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 Ah, me gustó esa imagen. Coño, no tengo nada para tomar nota. ¿Existirá algo así todavía? ¿Deforestación? ¡Mierda! ¿Cómo se expanden todas estas cosas? ¿Qué tanto futuro habrá por delante? No creo que cambie mucho la cosa en el futuro realmente. Sobre todo si no tenés comida. Los ruidos casenucos son demasiado tiernos. Oh, fuck. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? ¿Nieve? No, ¿qué es? ¿Qué? Mostrame, por favor. ¿Qué es un submarino? Parece un submarino, pero será buena idea ir. Me encanta este soundtrack, Dios mío. ¿Habrá alguna entrada siquiera? ¿Qué truenos que hay? ¿Cómo es que sabes hacer eso? ¿De qué es capaz este bicho? No entiendo. ¿Qué útil que es? Oh, fuck, Nuko, ¿estás bien? ¿Qué? What the fuck con este animal o lo que sea. ¿Por qué siguen manteniendo energía esas cosas? ¿O cómo? ¿Qué hay con esta música tan esperanzadora? Yo no entraría ahí por las dudas. Tengan cuidado, chicas. Ah, por alguna razón me siento intranquilo. No toquetes nada, querida Yu. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Soy la única gente que se siente intranquilo? No, gente, esa escena me hizo sentir intranquilo. No solo eso, sino lo de los disparos con el robot. Pero lo de ahora solo, porque esos signos son de peligro, de radioactividad, de cosas así. Y además creo que vi a alguien sin querer, sin querer, vi a alguien decir que... Parecería que se viene algo triste al final. No sé qué, no estoy seguro que... Dudo mucho que muera alguna de nuestras protagonistas porque... Son esos protagonistas y no sé, no creo que la historia termine ahí. Lo único que se me viene a la cabeza es... Nuko, pero... No sé, ha probado ser bastante resistente por ahora. Pero... No sé, tengo un poco de miedo. No olviden dejar un like, comentar, suscribirse y... Compartir sus ideas conmigo de qué puede ser, qué esperan de esta situación. Eso es todo por ahora, gente. Chau chau. No...